No di huevas, la broncito Yo, this is the carbon fiber music Me compro un food Me compro un food Papi, me compro un food Para desaparecer Cuando en la calle me miren No sé qué va a nacer Este metal tiene poder El plomo los alcanzará Antes que comiencen a correr Ni el forense los va a reconocer No me detendrán ni volviendo a nacer Esto soy un terrorista No lo pueden entender Si no puedo ser tu propio puerce La pirata quiere navegarte No olvidarte Amar, buscarte Imagínate Llegando en la calle